Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Vaya, hoy me ha aparecido el mando de GameCube en la mano Pero por qué, porque han salido unos Joy-Con hermosos, preciosos para Nintendo Switch que os van a encantar de Nintendo GameCube y vamos a verlos todos juntos, donde poder conseguirlos y como son Pero no solo vamos a hablar de estos maravillosos y hermosos Joy-Cons Vamos a hablar de otras cosas muy interesantes como una colaboración entre Fortnite y Smash que está en un detalle que se ha descubierto en el escenario de este nuevo Fortnite 2, capítulo 2 o como lo queráis llamar Pero también vamos a ir con más cositas como un posible Diablo 4 y un Diablo 2 remake que podrían presentarse en esta BlizzCon del 1 de noviembre y por supuesto también vamos a hablar de Stadia Esa promesa de poder jugar donde queráis de forma inalámbrica no se va a cumplir, al menos por ahora Sin más si queréis saber todo esto en este vídeo de noticias de domingo o en reflexiones domingueras quedaos aquí que tenéis unas cuantas noticias bastante jugositas Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y comenzamos con la primera noticia del día Se trata sobre Google Stadia que solo será inalámbrico en el lanzamiento con la televisión O sea, si solo te compras el Chromecast podrás jugar inalámbricamente Si no, pues tendrás que aguantarte y jugar pues con cable Sí, como con los mandos antiguos En plan, que enchufas el cable y juegas Sí, tal cual, sí Ya sabéis que Google anunció Stadia con la idea de que este pad tendría menos latencia de entrada y que no se conectaría al dispositivo de juego televisión, ordenador, móvil o tableta sino directamente a la red Wi-Fi y de ahí a los servidores de Google Así se ahorraría el input lag producido por tener que enviar la señal al aparato y hasta el router y posteriormente a los servidores de Google Stadia Pues parece ser que por ahora solo se va a conectar al Chromecast No va a haber esa promesa No se va a hacer realidad de que el mando vas a poder utilizar inalámbricamente donde quieras No, no va a ser así al menos de salida, ¿vale? En declaraciones del medio tecnológico de Verge Google ha explicado que están centrándose primero en que el mando funcione correctamente de manera inalámbrica en la televisión y quieren que la experiencia de la gran pantalla sea lo mejor posible y que más adelante el dispositivo podrá conectarse en Wi-Fi Oye, ojo, ojo Más adelante ¿Cuándo? No lo sé ¿Cuándo? ¿Cuándo? Más adelante La primera promesa que no se cumple Quiero saber cuántas más promesas no se van a cumplir de este dispositivo Yo desde el primer momento que vi que el stream de Google ya daba lag Yo sinceramente ¿Qué queréis que os diga? No me fío mucho Daba lag Se piselaba El tío que no estaba jugando eso no iba bien Y esto ya solo viene a demostrar que sigue pues sin venir de una manera muy adecuada a los hogares Y esto no es que sea más o menos hater Esto es realista Yo esto nunca lo he visto factible y ahora me siguen dando la razón con que encima vamos a tener que esperar más para poder jugar sin cable El mayor problema es que por el módico precio de 130 euros tendrás el mandito de Stadia que es muy parecido a este por cierto el Chromecast y posibilidad de jugar a 4K 60 frames y ojo un juego gratis Je Llamato Destiny 2 Y con esto hay un bizcocho a lo que se nos ofrece por ahora con Google Stadia Yo no sé vosotros Yo no sé vosotros pero a mí no me han convencido nada Vamos a irnos con la siguiente noticia Se trata de Diablo 4 y un posible Diablo 2 Remaster que podrían ser dos de los lanzamientos anunciados en la BlizzCon 2019 aparte de Overwatch 2 Y es que según parece la fuente de nuevo vuelve a ser Metro este usuario de Twitter que tiene tantos contactos no sé dónde me cago en la leche pásame esos contactos por favor con Blizzard y parece ser que después de decir que se anunciará por sorpresa Overwatch 2 para cerrar lo que viene siendo esa gala habrá más sorpresas como por ejemplo este Diablo 2 Remaster y este Diablo 4 ya hace 7 años del último acontecimiento que hubo de Diablo ya va siendo hora se rumoreó incluso la anterior BlizzCon de que se iba a presentar aunque fuese última hora no se hizo aunque estaba firmado que ya está en desarrollo por lo tanto es de esperar que Diablo 4 vaya a ver la luz por fin aquí Diablo 2 Remaster pues habrá que ver pero estaría muy bien estaría muy bien que Diablo 2 Remaster pues también apareciese aunque me molaría más un remake ya que estamos pero bueno en fin yo remoraría mis tiempos mozos de cuando jugaba tantísimo a Diablo 2 en los Cibers me lo pasaba tan bien y me molaría mucho sería una BlizzCon bastante interesante que si con un Diablo 2 Remaster que si con un Diablo 4 y que si encima con un Overwatch 2 yo creo que estará muy bien estaremos muy expectantes en esta BlizzCon 2019 a ver que nos presenta Blizzard vamos a ir ahora con la siguiente noticia nos faltan las dos noticias para Nintendo Switch en especial vamos a ir primeramente con lo de los Joy-Con al estilo Gamecube que ya están disponibles para Nintendo Switch y vamos a irnos sin más a la página de Amazon donde se venden estos manditos que están muy bien dicho sea de paso y yo estoy pensando si comprármelos vale aquí tenemos por el precio de 59,99 estos Joy-Con que están muy 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 bien como podéis estar viendo tienen muy buena pinta tienen muy buen aspecto para que nos vamos a engañar yo los veo bastante chulos no sé exactamente como serán y tienen una pinta muy chula lo único que me habría molado pues es oye lo de los gatillitos que habría estado muy bien pues que fuesen analógicos y creo que son inalámbricos cosa que también está muy bien aunque eso de tener para cargar ahí los propios Joy-Con me da a entender que no se van a poder cargar como tal no estoy muy seguro de ello pero tengo por aquí apuntado un poquito de información al respecto para ver que es lo que nos va a ofrecer estos Joy-Con parece que tendremos botón de diseño exclusivo de Gamecube horas de juego cómodo con agarres curvos diseñados ergonómicamente tendremos el botón de inicio inalámbrico que activa el host lo que proporcionará un servicio rápido y conveniente función NFC de comunicación de campo cercano incorporada para Amiibo cosa que está también muy bien el motor de doble vibración potente te ofrecerá una experiencia diferente en el juego los Joy-Con se pueden usar de forma independiente en cada mano o juntos como un mando de juego cuando se conecta a la empuñadura de los Joy-Con incluye un cable micro USB para cargar compatible con Nintendo Switch como reemplazo de Joy-Con esto no me queda muy claro no sé si exactamente es que se pueden cargar por separado o es que se pueden cargar también con la Nintendo Switch o no les proporciona alimentación a la propia Switch el caso es que los Joy-Con se ven muy bien se ven muy robustos son de la marca Sades que lo he puesto antes no me he dado ni cuenta yo los veo bastante bien no sé qué opináis vosotros dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios si os molaría que trajese estos Joy-Con para hacerles un testeo a ver qué tal se comportarían y si realmente funcionan bien y son de buena calidad ya sabéis dejádmelo por ahí abajo y a lo mejor pues oye me lo planteo pero por lo pronto esto es un buen ejemplo para que Nintendo ya nos traiga nuevos Joy-Con la Nintendo Switch es una consola que precisamente estaría genial poder tener Joy-Con ya no solo de colores sino de temáticas de Gamecube de Super Nintendo de Nintendo 64 yo que sé se forraría Nintendo si sacase Joy-Con de distintas temáticas y bueno a pesar de Joy-Con Drift si lo sacáis sin Joy-Con Drift Nintendo bastante mejor pero creo que estaría muy chulo el poder tener distintos tipos de Joy-Con y bueno por ahora los tenemos licenciados tienen bastante buena pinta lo dicho y tendré que traerlos aquí al canal y vamos a irnos con la última noticia del día parece ser que acumulaciones airadas hace sospechar a los fans que se viene una colaboración de Fortnite con Smash Bros acumulaciones airadas es una zona del Fortnite del mapa ¿vale? donde si hacemos la vista desde arriba podemos ver como esa especie de chimeneas tienen el logo de Smash Bros os lo dejaré por aquí el tweet de la gente que os ha ido poniendo y demás es una curiosidad pero yo lo dejaría simplemente en curiosidad porque ya sabéis que en Santae también salía un trailer donde salía Santa en su habitación y la ventana se parecía mucho al logo de Smash Bros no quiere decir absolutamente nada pero son cosas bastante curiosas vamos a dejarlas ahí también se rumoreó hace poco una colaboración entre Fortnite y Splatoon que no se ha hecho factible aún que no se ha hecho palpable quizás luego vaya a salir tanto esta colaboración como la otra no lo sabemos pero es algo muy curioso y a mí me gustan también las curiosidades ahora la pregunta os la hago yo a vosotros os gustaría una colaboración entre Fortnite y Smash Bros de alguna manera o sea que alguno de los skins o alguno de los personajes de Fortnite saliese en Smash Bros o bien que algo de Smash Bros estuviese en Fortnite cosa que no le vería mucho sentido más bien al revés algún escenario o algo de Fortnite en Smash Bros si lo vería bastante más factible que no tiene por qué un personaje podrían sacar un contenido adicional simplemente de un escenario no sé qué opináis qué os gustaría vosotros dejadlo aquí abajo así como también dejad qué opináis sobre el resto de noticias que he traído en este domingo abarrotado de noticias para vosotros y por supuesto no olvidéis de dejar un buen like bien fuerte si os ha gustado este vídeo suscribíos y compartid y ya sabéis que todas las redes sociales las tenéis aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción también tenéis links de interés como por ejemplo Instant Gaming donde podéis comprar juegos muy baratitos Luigi's Mansion muy baratito Pokémon Espada y Escudo muy baratito Astral Chain y por supuesto juegos de otras marcas también y de otras compañías ahí abajo los tenéis en ese link y dicho esto me despido ya sí que sí ya sabéis seguramente en estos momentos estaremos en Twitch todos los domingos estamos en Twitch primeramente charla en YouTube y luego en Twitch donde seguramente ahora mismo estaremos con Mario Garocho y todas las noches también estaremos por allí ya sabéis que sí que sí mañana más y mejor aquí en YouTube porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!